Había pedido la palabra el senador Simón, pero yo ya le había dado la palabra antes al señor Mendoza. Tiene tres minutos, como dice el reglamento, para... No corresponde. Gracias, señor presidente. Lo único, únicamente quería... Señor presidente... Corresponde, está en el reglamento, corresponde. Tres minutos, tiene ese dios por aludido. Señor... Adelante, Simón. Estoy esperando mi turno para hablar. Señor presidente... No puedo meter un prófugo. Quería aclarar, frente a los dichos de la parlamentaria corregidor... Simón es un prófugo. Que... No corresponde. Señor presidente, el espíritu democrático y republicano de la bancada del Frente para Todos, está censurando mi derecho a la defensa, que es una práctica indecorosa, diría, más allá de violar una cantidad de normas, ellos humanos. Lo que quería señalar, señor presidente, es que no estoy prófugo de la justicia. Estoy a derecho... Se llama a cuarto intermedio la sesión, por diez minutos. Me parece que es interesante... Informar que... La mesa directiva vio la posibilidad de que se pueda funcionar virtualmente el día jueves la comisión de presupuesto y ética que hoy no se pudo resolver. Como el reglamento dice que tiene que ser presencial el funcionamiento de la comisión, al poder hacerse virtual y al estar los diferentes dictámenes ya propuestos, aceleraría este proceso con lo cual se definiría cuál es la condición del parlamentario Rodríguez Simón. Yo pido que se inhiba de participar hasta que la comisión no resuelva y en la próxima sesión, cuando venga el pleno, sabrá su condición, es así o no. Es mi solicitud. Sí me parece interesante que hemos avanzado en la idea de no seguir postergando y que pueda hacerse virtual el día jueves, la reunión que tuvimos en este cuarto intermedio. Es así, vicepresidente. Gracias, vicepresidente. Gracias, vicepresidente.